Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Mauricio Ockman confiesa que lloró por amor. El famoso actor Mauricio Ockman habló sobre su lado más sensible. El famoso es padre de dos hijas, la pequeña de dos años, Kailani, a quien tuvo con su expareja, la actriz Aislin Derbez, y su primera hija, la adolescente Lorenza, a quien tuvo en su primer matrimonio con la arquitecta María José del Valle. Y es que el actor reveló que siempre tuvo el sueño de ser padre y que es un hombre muy paternal desde que tiene memoria. Desde que me acuerdo, siempre fue como un sueño el ser papá. Yo creo que por mi propia historia, el ser papá siempre estuvo en mi ADN. Y me encanta porque cada que había comidas familiares o con amigos, yo siempre me la pasaba con los niños. Me la pasaba jugando con los niños y los disfruto mucho, relató el actor. Durante una conversación en el espectáculo de Piolín, reveló que en varias ocasiones ha llorado por amor. Aunque el actor no aclaró si es que llegó a llorar por su expareja Aislin Derbez. Quien no ha llorado de amor es normal. Digamos que se vale llorar en este valle de lágrimas, comentó Mauricio Ockman al respecto. El actor aseguró que ha llorado por amor por sus dos hijas. Lo que sí te puedo decir es que hay dos mujeres que sí me han hecho llorar y son mis hijas. Y me han hecho llorar de amor, desde el nacimiento, de ver cómo van descubriendo el mundo, sus logros, cuando te agarran la carita y te dicen te amo, confesó el protagonista del Señor de los Cielos. Y es que Mauricio Ockman confesó que los nacimientos de sus hijas fueron los momentos más emotivos que ha vivido. Las vi nacer, a las dos les corté el cordón, es una experiencia maravillosa. La diferencia fue la edad, a Lorenza la tuve a los 26 años y a Kai, ya más cascabeleado pero bien las dos. Es de las experiencias más hermosas que he vivido, el nacimiento de ellas dos, comentó el famoso actor. Y es que Mauricio Ockman protagoniza la nueva película Ahí te encargo de Netflix y se identifica mucho con su personaje, un hombre que quiere ser papá. Esta parte de las ganas de ser papá es una cosa que siempre he tenido y siempre tuve como esa parte de ser súper niñero. Y así, también vivencias y experiencias que le fui prestando al personaje como sentido del humor, aseguró Mauricio Ockman. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones de Mauricio Ockman? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.